Atención bebés, niños y niñas. Conocerles los Chimpetes. Hoy estoy jugando este. Este juego de bebé panda haciendo mucho. Y además, él hace tanto. Que al final, no lo sé. ¡Sesan! ¡Ya grabé! ¡Ya grabé! ¡Ya grabé! No hables, no hables. ¿Ah, vas a grabar? Sí, yo estoy grabando. Perdón, perdón. Ya, grabas. Y este, este es un huevo muy padre. Y además... ¡Es un huevo muy padre! Baby Buzz. Dicen Baby Buzz. Y... Sí, pero... Yo siento... Baby Buzz como ellos. Bienvenida. ¡Hola! ¿Tienes pantalones aquí? ¿Cuál te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aún le falta colocar el cierre. ¿Cuáles bolsillos están listos? ¡Elige un juego para poner! ¡El abrigo está listo!